Dentro de las manifestaciones paranormales más comunes, se encuentra el fantasma del adiós. Es una manifestación breve, suele ocurrir en momentos muy cercanos al óbito de la persona, suele presentarse en una apariencia cercana a la que tiene el individuo en el momento de la muerte, suele intentar contactar con alguien, aunque no siempre lo logra, y paradójicamente, suele ser vista por personas que no necesariamente son muy cercanas, simplemente personas que le conocieron en vida, y que de alguna forma son sensibles hasta el punto en el que pueden percibir su presencia. Son manifestaciones muy dramáticas, porque muchas veces, los seres queridos se enteran de la manifestación tiempo después, y siempre se preguntarán por qué no se me presentó a mí, por qué se le presentó al hombre de la tienda, al mecánico, al carnicero, y no a su amada esposa, pero eso no depende del individuo. Gracias por ver el video.